¡Ey! 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 ¡Muy buenas a todas y todos! Aquí Torete780 en un gameplay en directo de Minecraft Ya estamos aquí de vuelta muchachos Y ¿sabéis lo que vamos a hacer en este capítulo? Pues voy a utilizar la bola de cristal esta, la crystal ball Para elegir mi sexo y demás cositas, ¿vale? Que me han dicho que si no, en un futuro a lo mejor no me puedo enamorar de nadie Ni crear mi propia familia Así que bueno, tampoco queremos eso, ¿no? Porque queremos utilizar todos los mods Así que vamos a hacerlo en este capítulo Y alguna cosita más ¿Vale? Vamos a empezar ya a abrir toda esta mierda de sitio Y a empezar a hacernos la casa Siempre y cuando no se me joda el juego, chicos Vamos a utilizarla ¡Quita, hombre! ¡Quita! 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 ¿Qué quiero utilizar esto? ¡Perfecto! Nos metemos en la librería, que es lo que pasa Ahora tengo que... Bueno, aquí como veis no podemos hacer nada No podemos romper, no podemos salir de aquí Porque esto está diseñado para esto Dice, ¿tú eres hombre o mujer? Pues hombre, yo soy un hombre ¿Y qué prefieres? Yo, chicos, yo prefiero los hombres Que no, prefiero a las mujeres, chicos Y mi nombre es, tú eres de 780 Continuamos Dice, ¿tú quieres una familia? ¿Solo? ¿En una...? O nada de esto Yo no quiero que me den casa Si eliges familia Te dan una casa Y te ponen una familia Una mujer e hijos Probablemente Si eliges solo También te dan una casa Si eliges una villa Un... Un pueblo Un poblado Una aldea Como queráis llamarlo Se va a cargar el mundo Porque te ponen un poblado Y por lo que he estado pudiendo ver En tutoriales y demás Es mejor no hacerlo Si ya tienes un mundo creado Por tanto, no lo voy a hacer Así que, ninguna de estas cosas ¿Vale? Y efectivamente Tomar por culo Vale, chicos La he podido utilizar Pero se me ha jodido la grabación Así que, aquí estamos Eh... No, como podéis ver No tengo ya la bola de cristal Que eso, me imagino Que será porque la he utilizado No lo sé, eh No lo sé Eso me lo diréis vosotros Joder, joder, joder Si es gente noche, chaval Me voy a dormir Chicos, me voy a dormir Y ahora seguimos hablando Vale, porque si no me van a reventar Venga, duerme, hombre ¿No puedo dormir? No me jodas Eso significa que hay monstruos Por aquí cerca Nos toca correr, muchachos No sé qué narices puedo hacer A ver Nada, tío Joder, no tengo espada Ni tengo nada, macho ¿En serio no me voy a dejar dormir? Me cago en la leche Bueno, en fin Ya sabéis lo que he elegido, chicos He elegido solo Y dormir Buah, tío Menos mal Vale, no pasa nada Hemos conseguido dormir, muchachos Así que nos despertamos Como una rosa Y venga Levántate Levántate, muchachos Levántate Que vas a empezar a currar Bueno, la casa Eh, bueno Como podéis Como podéis recordar En el capítulo anterior Subimos a la casa Esta horrible E infecta Llena de bichos Y la vamos a dejar Para un poquito más adelante Cuando estemos más preparados Para todo este rollo Ahora lo que vamos a hacer Es bajar Vamos a hacernos Unos cuantas armas ¿Qué cojones es eso, macho? ¿Lo estoy viendo? ¿Qué es eso, tío? Al loro Al loro Al loro No sé qué es No sé qué es eso, tío Hostias Macho, ¿lo estáis viendo? ¿En serio? Miradlo Quita, hombre ¿Qué me estás haciendo? Pero ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? No me deja, tío No me deja No me deja verlo No me deja verlo Eh, se supone Que debería de funcionar El Optifine Pero no me funciona No sé por qué No me funciona, macho En fin No me funciona, chicos Me cago en la leche No me lo puedo creer, tío Lo tenía yo puesto Este es el mapa Nada A ver Lo tenía yo puesto Que no, este no es Lo tenía yo puesto, macho Joder Qué putada, chicos No No me funciona, chicos No me funciona Bueno, ya lo tocaré En los botones No sé qué es Bajamos a verlo Y si me mata Pongo mala suerte ¿Eh? ¿Vamos a verlo? Quiero verlo, tío ¿Qué es esto, macho? Es un troll Vámonos Vámonos Es un troll Es un troll Por lo menos Respira como un troll Y se mueve como un troll Vámonos Vamos a bajar por aquí, muchachos Necesito llegar a Algún sitio Joder, joder Pero si es que no puedo bajar Por ningún lado Me he metido aquí en un sitio, macho Para hacerme la casa Acojonante De verdad En un sitio donde no hay árboles Donde no hay vegetación Donde no hay nada Que me pueda hacer nada, macho Joder Qué mala pata De verdad Dios, es que aquí Está la tela araña Esta De las narices Me la voy a llevar, por cierto Si puedo Yo creo que sí, ¿no? Venga, venga, venga Venga, venga O sea, que es que el maldito creeper Tenía puesta incluso una Una trampa aquí para mí Qué cabrón, macho Va, no puedo quitarla, tío Paso de entretenerme aquí Con el tonterías A ver Estaba pensando, chicos Que a lo mejor Cambio la ubicación de la casa Ya sabéis cómo es Torete Torete es un loco Y es que yo lo que quiero A ver Si tengo alguna forma De localizar Aquí El mar A ver un momento El mar, chicos Yo quiero una Casa Cerquita del mar Y el mar está aquí O sea que tampoco estaríamos Muy lejos De lo que viene siendo La aldea ¿Dónde estamos? Estamos aquí Podemos ir Al otro lado de la aldea E ir al mar Vamos allí Vamos a ir Hacia Allá Bueno, ya sabemos Que la casa está hasta aquí Donde están todas mis muertes O sea que tampoco hay mucho Hostias, macho Y cómo bajamos, tío Si es que esto Esto está Es de verdad, tío Que yo me he subido aquí Pensando que esto iba a ser Una buena ubicación Y aquí tenemos animales ¿Y qué es eso? No sé lo que es A ver, un momento A ver si puedo mirar Debajo Parece que hay Que hay para bajar, ¿no? Parece que sí Vamos a bajar Vamos a bajar Venga Por aquí bajamos, chicos Vamos a hacernos una escalera Macho Porque es que si no No bajamos de aquí Nunca, tío Y yo quiero bajar de aquí E ir hacia el mar Que creo que voy al revés Joder Todo piedra, tío Piedra, piedra Todo piedra, macho Nada Que no Que no bajamos Hostias, qué caída, tú Vale, no bajamos, chicos Me cago en la leche ¿Será posible esto? Vamos a ver Vamos a ver por otro lado A ver, ¿qué es aquello de allí? ¿Es obsidiana? Vamos a bajar por este lado A ver, a ver, a ver, a ver Venga, baja, colega No puedo bajar Si es que no puedo bajar Vamos a intentar hacernos Ahí 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 Vamos a bajar así Eso es A ver Quitamos esto Bueno, en fin No sé si llevo algo He dejado arriba un montón de cosas Bueno, se van a quedar ahí Porque la ubicación la tenemos Así que tampoco pasa nada Venga Pica Pica, machote Quiero bajar de aquí, macho Quiero bajar Vale Ahí estamos Vamos para abajo Vamos Eso es No, por aquí no Por aquí ya no puedo bajar, chaval Pero bueno, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Nada, que no puedo bajar, macho Encima me quedaba aquí Nada Subimos otra vez Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué coño? ¿Sólo puedo bajar por donde está el troll? No me jodas, tío Joder, joder Qué mala pata Tío, es peor bajar que subir, ¿eh? Subir fue fácil Bajar No lo está siendo Anda, mira Qué escalera Bueno Escalera Guau, qué golpe me he dado Bueno, pero he conseguido bajar Vamos, vamos Vale, no pasa nada, muchachos Vale, ya estamos abajo ¿Qué coño? Es un dragón, tío Vamos, vamos Matala ya, tío ¿Qué leches es eso? Quiero ver Aquello de allí, macho Hostia, estuvo ¿Qué es esto? Me cago en Qué narices Hostia, que esto me ha dado Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata Vamos, vamos Ahí, ahí está atrapado Ahí está atrapado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, matalo, matalo, matalo Matalo, 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 tío Matalo ¿Por Dios? Por Dios Que no, que no, que no te dejo Que no te dejo Que te vayas de ahí Vamos Matalo ya de una vez Nada, no muere, tío No pasa nada, no pasa nada Eres mío De ahí no te vas a mover Perfecto Y encima no me da comida, macho Tiene cojones Oye, he visto por aquí un dragón, eh ¿Lo habéis visto vosotros? No lo sé Yo desde luego sí que lo he visto Y yo me he achatado Vale De hecho Quiero verlo, tío Hostia, es que caída Buah, 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 buah Mira El bichaco este Nada Esto no puedo hacerle nada Ni eso a mí tampoco Esto está lleno de De tigres O de yo que sé que es esto Corre, 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 corre Un león Un león Vámonos Venga, 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 venga Vámonos, chicos Perfecto, muchachos Seguimos Vale Oye, ¿y esto, macho? Pero ¿por qué me está siguiendo esta mierda, tío? ¿Qué? Y no le puedo hacer nada Vaya mierda, tío Yo me gustaría pegarme contra un bichaco de esos Hombre, ahora mismo a lo mejor Pero luego más adelante Venga, come, pollo Come, come Oye, no me llevo a la cama, tío Estoy medio gilipollas yo también O gilipollas entero A ver ¿Estoy yendo bien? Estoy yendo correctamente Venga, vámonos ¿Qué es eso? Ah, vale Que esos son los bichos esos Que dice que se avecina tormenta, ¿no? Eh, colega A ver La paso de ti, tío Vámonos No quiero hablar contigo Déjame en paz A ver Oye, aquí hay árboles Necesito árboles, tío Aquí, aquí, aquí Perfecto Vamos Vamos a hacernos una mesa de trabajo Que me la podía haber llevado allí Que estoy medio tonto Y Y vamos a hacernos una espada de madera Un pico Y nos vamos para allá Hacia la zona del Del mar Que es donde quiero hacer mi casa En lo alto de una montaña Que tenga vistas al mar Que era lo que yo quería en un principio No sé por qué me he desviado del tema, la verdad Estoy medio tonto Vale, no pasa nada Vamos a ver Vamos a ver un momentito Esto, tronco de abeto Ah, que te pires Oye, si tengo aquí para hacerme esto Vale, ahí estamos Esto es La colocamos aquí Vamos a colocarla por aquí En algún lado Vamos a llenar Minecraft De mesas de trabajo Chicos, como siempre Ya sabéis Ya sabéis Darle al like si os ha gustado Que no Estamos ahí Esto es Un momentito A ver si Hoy me permite hacérmelo, macho Porque el otro día Ahí estamos Ahí está la pala Y... A ver un momento Porque me tengo que hacer más mierdas de estas Esto es Ahí estás Ahí estás Perfecto El pico El otro día no me dejaba hacerme Os lo prometo, eh ¿Lo visteis vosotros? ¿Sabéis? O sea, fue una cosa terrible Yo estaba acojonadísimo Vale Ahí estamos Además que llevamos nuestra pedazo de cota Que esa sí que no la ha suelto ni para cagar Venga, eso lo dejamos ahí Y... Ya está Venga, vámonos Vamos Continuamos el viaje ¡Bum! ¡Fuayaz! Venga A ver chicos Tengo que decir unas cositas Y espero que me atendáis muy bien ¿Vale? A ver A partir de ahora A ver Voy a publicar algunas cositas en Twitter ¿Vale? Voy a hacer algunos directos Que tengo ganas Para hacerlos con vosotros Y esos eventos Los voy a publicar en Twitter O en Facebook Bueno Los voy a publicar en ambos sitios Porque habrá gente que no tenga Twitter Otros que no tengáis Facebook Entonces los publico en los dos Y así os enteráis todos ¿Vale? Para que luego no digáis Es que no lo dijiste Estolete Sí, aparte Bueno, aparte lo diré también en el vídeo Para que os quede bien clarito Y no haya luego rollos Ni... Joder, no lo has dicho No me he enterado Yo me he perdido el directo No, no, no Aquí se ha enterado todo el mundo Porque lo he dicho ¿Vale? Así que el que no haya estado O bien ha sido porque no ha querido O porque no se ha enterado Pero... No porque yo no lo haya dicho Así que bueno Esto va a ser así ¿Vale? Y espero que os guste Y participéis todos Así que nada Ya os lo iré diciendo Pero de momento no va a ser Porque no tengo tiempo Pero bueno Estad atentos a Twitter Y... Bueno El Twitter lo tenéis abajo En la descripción Así que nada Solo tenéis que ir abajo Y... Ya está Y seguir Y... Nada Darle a seguir Y listo, chicos Vamos, ahí Perfecto Creo que debería... Un barco pirata, chicos Hostia, esto está lleno de zombies ¿Qué coño? Vale Aquí hay un barco, eh Aquí hay un barco Y yo no tengo mesa Para dormir Yo no tengo cama Para dormir ¿Esto está lleno de arañas? Hostia Vámonos corriendo, macho Joder Cómo se llena esto de bichos, ¿no? Pero esto es increíble Anda, y aquí hay una estructura Jodida, además Una pinta terrible, tío Oh... Vamos al pueblo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dios, Dios, Dios Qué esqueleto, chaval Pero bueno ¿Qué es esto, macho? Oye, que yo tengo cama, tío Come, come Come, come Hostia, las arañas nadan Hostia, las arañas... Hostia, ¿qué es eso? Hostia, es... Un caballo, tú Caballo maligno Caballo maligno, vámonos Me cago en los caballos del infierno Joder, 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 joder Vamos al pueblo, vamos al pueblo Aquí hay un cadáver mío Oh, Dios Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Quién coño me ha dado? Ha sido el tigre ese de los huevos Oh, Dios Joder Puto creeper Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, tolete, coño Vamos Vamos, tronco Que mal Estoy cagado ahora mismo, chicos Estoy cagado Estoy cagado Ayúdame, tío Ayúdame Vale, no pasa nada Wow, 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 wow Necesito pasar la noche aquí, tío Escondido como una rata Yo no puedo... No, es imposible sobrevivir ¿Habéis visto qué oscuridad? ¿Qué es eso? Ah, vale, 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 vale Voy a comer Wow, wow, vamos a filetear un poco, tío No me ha matado el creeper Pero de milagro, eh Menos mal que tenía la cota de mallas esta Vamos Bajamos ¿Qué coño? Hostias, tronco Hostias Quiero salir de aquí No, no, que no quiero pegarte Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir Es que hay una cueva aquí, macho ¿La habéis visto? Yo no sé cómo están estos tan enfermos De quedarse ahí quietos En fin, yo me voy No quiero saber nada Vale Bueno, aquí parece que estamos más o menos Más o menos protegidos Nos quedamos cerquita de los De los bichos estos ¡Vámonos! ¡Joder! ¡La mierda de los creepers! ¡Plota! Vale, perfecto, no pasa nada Oye, ¿y qué pasa con los bichos? ¿No me protegen, tronco? ¡Joder! Anda que vaya telita con los Con los bichacos estos de mierda Vamos aquí con todo el mundo Aunque tampoco me solucionéis nada ¡Joder! Oye, qué mal me va De verdad Unos lagueos terribles, ¿eh? Bueno, no pasa nada Esta gente no hace nada, tío Están aquí haciendo el tonto Como si no pasara nada Que es de noche, muchachos ¡Hostia, un creeper! ¡Vamos! Tío, que no me ayudan Es que no me ayudan estos ¿Otro puto creeper? Menos mal que tengo La cota de malla ignífuga ¡Hostia, es que hostia me ha dado! ¿Qué ha sido? ¿Qué me ha pegado, tío? Joder, estoy flipando, chaval, ya ¡Me estoy flipando! Vale, no pasa nada, muchachos No sé qué narices me ha dado Una hostia ahora mismo por detrás Vale, no pasa nada No pasa nada, tío Está esto lleno de creeper, muchachos No sé si os ha sido buena idea Venir aquí Porque he traído el mal He traído el mal aquí a la aldea, macho Bueno, vamos a ver si nos recuperamos un poquito Y nos piramos de aquí No está la puta luna Está en el centro todavía Es que aquí no hay camas, tío Para dormir Ni ovejas para matarlas Y hacerme una maldita cama, tío Es que no hay nada Es que no hay nada ¿Qué coño? Qué susto me ha dado, macho He visto una cosa venir con una espada ¡Vamos, revientala! Perfecto Venga Un pollo para mí Perfecto Vamos a pillar un poquito De jama A ver qué he visto yo por aquí Vale No le voy a pegar No le voy a pegar Que ya le pegué una vez Y me reventó la cabeza Oye, me ha molado el caballo ese de esqueleto, macho El caballo diabólico ¿Qué coño es eso? ¡Hostia! ¡Qué bicho, chaval! Era el bicho Era el bicho ¿Lo habéis visto? Se estaba pegando un guardián de estos con ellos Pero ¿qué nivel tiene este bicho, macho? No lo sé Pero es que tiene una fuerza terrible El guardián En fin A ver Vamos a dar una vueltecita por aquí Nada Vale, no pasa nada ¡Epa! Vale Estoy recuperado Yo creo que casi, casi, casi Vamos a echar un vistazo al mapa Y estamos mirando al revés Nada Quita, hombre Quítame esto Hay que mirar para allá Tenemos que ir Hacia allá Hacia las muertes A ver Exacto Justo donde estaba la estructura aquella Pues vamos, para allá No creo que tarde mucho en hacerse de día Vamos ahí, muerte ¿Qué tienen estos? Nada, 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 nada Vámonos Nos la jugamos, chicos Mira un creeper Vamos Una araña, tío Joder Mírala Ha matado de dos hostias, macho Increíble, macho ¡Hostia, una bruja! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Tío, te he atrapado Hostia puta, tío Me ha reventado, colega Qué hijo de En fin Me ha matado, macho Me ha matado, tío Bueno, vamos a dormir El cachito El ratito este que queda Joder, macho Me ha reventado en el último momento No lo entiendo De verdad No lo entiendo En fin Vamos para allá Porque tiene que estar allí mis cosas ¿Dónde? Ni idea, tío Allí en la aldea Vamos Bajamos No está el bicho este ya Así que podemos bajar por aquí Con toda tranquilidad Joder ¿Una araña? ¿Dónde un monstruo de esos? Hostias Mira, un Un esqueleto ahí, ahí A ver Bajamos por aquí A ver si se puede Eh, no No se puede No se puede No se puede, chicos Joder Vamos Vamos a ir poniendo Así Eso es Escalones Es que no se puede, tío Fíjate Nada, que no hay manera Mira No Y además ya me está mirando La araña de las narices, tío Vamos Y ahora lo hacemos Eh Odio Me pego un hostión Hostia, vámonos Cago en la hostia Que me revientan Joder Los esqueletos Uh, que me tiro Que me tiro Uh ¿Qué es eso que hay ahí? Vale, no pasa nada No es nada Y eso tampoco Joder, que susto me he dado Vale, vamos Vamos para adentro Chicos Vamos a ver si recuperamos Mis cositas que estaban en el trigal del otro lado Uh Es perfecto Hostiazo que me he dado Me parece que es Esa de allí Aquí un hueso Me imagino que de la noche Vamos corriendo Vamos Tronco Vamos Joder, que de muerte se haya que mías, chaval Increíble, tío A ver un momento ¿Estoy yendo bien? Sí Estoy yendo perfecto Quita, hombre Que no quiero esto Vamos Ahí estoy Esto es una de mis De las muertes antiguas Que no me valen para nada ahora mismo Es este, es este Maldito creeper, tío Fíjate La que ha liado aquí el creeper, macho Esto es Vamos Pillamos Pillamos todo Vamos Vamos a ver si me entra Yo creo que me entra todo, ¿no? Porque era lo que tenía Vamos, vamos Una valla, tío ¿Para qué quiero una valla? No quiero una valla para nada No pasa nada Venga Salimos de aquí Venga Quita, hombre Que no quiero pegar una vaca ahora mismo Vale, no pasa nada Esto me lo pongo Y La espada, ¿dónde está? No la veo No tengo la espada, macho Bueno, no pasa nada Venga, vámonos Salimos No, por aquí no podemos salir Joder, ¿y por dónde narices algo del pueblo, tío? A ver Por aquí Puedo salir por aquí Ya verás Voy a hacer aquí una escalera Eso es Vamos Y salgo por arriba Y a tomar por el culo, tío No puedo Quita esto Quita la valla Fuera Sí Vamos Vamos por arriba Oye, que tengo Tengo una pala Estén del tonto Vamos Ahí Perfecto, chicos Vámonos de aquí Y puteo con un pico también Vamos a quitar Aquí un poquito de muro Ahora quito muro Y pum Me cae una araña encima No me extrañaría No me extrañaría Que esto está lleno de bichos Ah, por aquí Por aquí Fuera, 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 fuera Venga, fuera Eso es Ahí lo llevas Vamos Aquí está el mar Pero no hay Hostia, esto es un león Tú Vamos, corre Joder Y otro Y aquí otro amor de mía, tío Vale Quizá A ver Esa casita está chula, eh Y allí tenemos Y allí tenemos una estructura Bueno Vamos a ver Esta casita Y estas puertas Las podemos colocar bien Yo creo, ¿no? Que están hechas como el culo, macho Vale La pillamos Y a ver Vamos a ponerla ahí Y la colocamos bien, tío No, no se puede No me jodas Porque se queda así No me digas, tío Que cosa más horrible A ver, un momento No, tío No se puede poner Y si la pongo desde fuera, quizá Tampoco A ver, un momento Nada, tío No me deja No, no se puede No se puede, macho Solo me la pone así Vale No pasa nada No te preocupes No te preocupes, chicos ¿Por qué? Pues porque yo hago esto De momento Y listo Cerrado No pasa nada, macho No pasa nada Y aquí Cerramos Y ya está Vale Ahí se van a generar monstruos Aquí tenemos antorchas Sí Vale No pasa ni media, tío Necesito una cama De momento Vamos a cerrar aquí Hasta que consiga más antorchas Hostias Qué oscuridad, tío Vale No pasa nada, ¿eh, muchachos? Esto hacemos así Y ya está Cerrado Equiligua Vamos Esta es nuestra casa Ahora mismo Lo que pasa es que no tengo cama Vamos a buscar una Pillamos el pico Y nos vamos por aquí Que yo sé que por aquí Había campamentos Tenía que haber pillado La cama del Menda Qué cojones Son lobos, tú Salimos corriendo No pasa nada Joder Joder, dejadme Dejadme Por aquí había ¿Dónde estaban los Los campamentos De los Mendas estos? Vamos a ver A ver si encontramos Alguno por aquí Y nos lo llevamos Joder, qué hostia Mira, aquí tenemos uno Esto, un jabalí Vamos, vamos Revienta el jabalí Perfecto Ya tenemos un poquito Más de comida Nos llevamos esto Y esto también Vale, vámonos Joder, bueno De momento Hasta que nos consigamos Hacer nuestra casa Vamos a utilizar esa ¿Vale? Mejor que tener Una tienda de campaña De mierda, tío Pues Y aparte No hemos encontrado Todavía nuestro 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 Emplazamiento definitivo ¿Vale? Ese no es el emplazamiento Bueno Porque el emplazamiento Bueno es Encima de una montaña Al lado del mar Que es lo que yo quiero Pero no Esto no está Encima de una montaña Tío Si está al lado del mar Pero no está encima De una montaña A ver Vamos ahí Venga, hombre Entra ya de una Puñetera vez Vale Entonces Vamos a quitar esto Las vallas de roble Estas Ay, Dios mío Y Por aquí Perfecto Y perfecto Y vamos a ver Chicos Vamos a quitar Todo esto de aquí Y esperemos Que no entren monstruos Por aquí Vamos a quitar Esto también Eso es La quitamos Y nos vamos a colocar Aquí la cama Y va a ser esto Un poquito improvisado Vale Y ya En el siguiente capítulo Ya nos vamos a buscar La maldita montaña Que es que Entre que He hecho lo de la crystal ball He subido A la casa esta Del terror Luego Luego me entretenido En buscar una aldea Y creo que nada más Porque este es el cuarto Bueno Este es el quinto El quinto capítulo Pero bueno Me ha llevado Que cojones haces Vamos a ver Ponla ahí Perfecto Bueno Pues aquí tenemos nuestra casa Improvisada Chicos Hemos tenido que cerrar Algunos huecos Porque ahí arriba Se nos iban a generar Monstruos y demás Y nada más Aquí estamos Nos quedamos aquí Yo me quedo aquí chicos Y voy a dormir un poquito Bueno Ya sabéis lo que os he dicho En la descripción Tenéis todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter Google Plus También Y nada Si queréis Información sobre los directos Y demás Que voy a hacer De aquí en adelante Porque haré algunos ¿Vale? Ya los iré poniendo En Twitter O en Facebook Google Plus no ¿Vale? Google Plus solo lo utilizo Para Para Publicar los vídeos Y demás Y que la gente de Google Plus También tenga opción De venir al canal ¿Vale? Y unirse al club Entonces nada más Chicos Por mi parte En este capítulo Y Espero que os haya gustado Así que darle al like Si os ha gustado Si no os ha gustado No le deis porque no tiene sentido Compartir el vídeo Para que llegue mucho más gente Suscribiros al canal Y ya sabéis Que lo más importante para mí Es que seáis muy felices Una cosita más Voy a hacer un skin nuevo Basado en este de Argentus ¿Vale? Con la armadura de diamante Espero que os guste Y Que deis vuestra opinión Cuando lo tenga ¿Vale? Porque Quiero que sea mío Chicos Yo le agradezco En el alma a Argentus Que me haya hecho esto Pero bueno Quiero Poder hacerlo Quiero poder hacerlo yo ¿Vale? A ver que tal queda Si veo que no Pues nada Lo dejaré con el de Argentus Y listo chicos Y es lo que hay Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Chicos Bye 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 Gracias.